Gracias por ver este video, bienvenidos de nuevo. Espero les guste esta receta. Lo que vamos a hacer ahora es una muy popular salsa para sushi, para acompañar el sushi, que está compuesta de imitación jaiba principalmente. Aquí lo que vamos a hacer primero es picar la jaiba. Bueno, ya tenemos, vamos a utilizar una taza de mayonesa, una cucharada sopera y media de cebolla blanca bien picadita, una cucharada y media de, o dos si le gusta, si le gusta más la cebolla o el chile, una cucharada y media o dos de jalapeño o serrano finamente picado, desvenado, desvenado y finamente picado. Y también tenemos, le recomiendo fuertemente que no le falte este ingrediente, que es aceite de ajonjolí, tenemos una cucharadita. Y tenemos media libra o un cuarto de imitación jaiba, o sea surimi. Y también lo vamos a picar finamente, que quede bien triturado antes de mezclarlo. Ya como ven, ya está bien picadita, igual puede utilizar un procesador de comida y picarlo al gusto. Tenemos aquí también la taza de mayonesa, ya la vamos incorporando. El chile que es jalapeño o igual si gusta serrano, solo recuerda que pica más. La cebolla y esto que es muy importante, el aceite de ajonjolí que es el que le va a dar un gran sabor. Igual si lo quiere más picante, puede utilizar más chile o sustituir el jalapeño o el serrano con salsa muy popular, que es shirasha, que también se utiliza mucho en el sushi y le queda delicioso. Y una vez ya que está todo bien revuelto, mmm, rico. Con este ya tenemos nuestra salsa tampico para acompañar el sushi. Puede hacer rollitos, ponerle arriba o adentro de los rollitos, o como guste. O igual solo puede comerlo con chips, como un dipping, tostadas o lo que guste para sushi o para otras cosas. Muchísimas gracias, espero les guste y nos vemos en el siguiente video.